¿De qué te sirve ser excepcional si los que te rodean no lo ven? Después de terminar mis estudios de asistente dirección y empezar a trabajar como responsable de eventos, percibí en las reuniones que mis mejores ideas acababan siempre en un cajón. ¿Y todo por qué? Porque no supe expresarme con palabras. El último año de mi trabajo fui más consciente que nunca de lo importante que eran esas palabras. Simplemente con ellas podía ayudar a mi empresa a transmitir el enorme valor que había detrás de nuestro trabajo. Si la gente supiese todo lo que hacíamos, alucinarían. Decidí abrir un blog, como ese altavoz, para ayudar a dar más valor a nuestro trabajo y así también podría darme a conocer y conseguir, quién sabe, que alguien se fijara en mí. ¿Y sabes qué? Lo conseguí. Alguien se fijó en mí. Le gustó mi forma de escribir y confió en mí. Elena Benito me contrató como copy, mi primera clienta. Eso me hizo lanzarme al mundo de los negocios online. No quise quedarme ahí. Con mi primer ingreso, invertí en una mentoría con Laura Rivas. Ella me dijo, Maider, eres ya una copy y serás la mejor de España. Esto me lo dijo en 2013, cuando casi nadie en Internet sabía qué significaba la palabra copy. Poco a poco creé mi marca personal, trabajé con cientos de clientes, di conferencias y conseguí por fin que la palabra copywriting se abriera un hueco en el mundo digital. Gracias además a Hotmart, mi partner estratégico en la formación online, cada día llego a transformar la vida de más y más personas. Puedo decir orgullosa que he creado la primera comunidad de copywriting en lengua hispana y la primera escuela dedicada a ello, por la que han pasado y siguen pasando centenares de alumnos. He pasado de organizar eventos a ser la copy de grandes empresas como el diario Expansión, Engel y Volkers o IKEA. Y todo gracias al poder de las palabras. Créeme, lo más fácil de cambiar en un negocio, seas grande o pequeño, son las palabras. ¿Tú también quieres que los demás vean lo excepcional que eres? ¡Acompáñame!